Y con esto saludamos a los taimados de la sierra De sus amigos, la furia guerrerense de Fernando Viva Con su permiso señores, les traigo un nuevo corrido Soy nacido allá en la sierra, cien por ciento guerrerense Con mucho orgullo les canto A mi gente de guerrero Mi trabajo está en la sierra, todo guerrero es mi hacienda En mi rancho San Miguel, tengo mi gente que es fiel Conmigo si están conformes Porque soy hombre de ley Mi mano es para el amigo Mi fierro es pal enemigo El que es valiente me habla Y el que es cobarde se calla Toda mi gente te atrapa Nacen con muchas agallas Y el saludo es para el amigo Fabián de Jesús En la Unión Americana Y para el amigo Miguel Abuntis Del sonido Pachuco En Igualita Guerrero Los productos de mi rancho Los prefieren los cabachos Son muchos los que me admiran Son pocos los que me ladran Mientras disfruto la vida Con todita la plebada Pónganse al tiro viejones Destapense otra botella Muchos han de preguntar El señor como se llaman Pronto se van a enterar ¿Qué me dicen Don Vival? Mi mano es para el amigo Mi fierro es pal enemigo El que es valiente me habla Y el que es cobarde se calla Toda mi gente te atrapa Nacen con muchas agallas El que es lo 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 que